Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Siempre hay libertad, 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 libertad. Y honesta de decir tú y yo, ahí siempre hay libertad, 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 libertad. Y honesta de decir tú y yo, ahí siempre hay libertad.